Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy les traigo a un artista super pero super completo, super duro Una video de reacción super brutal, ya que Big Demon es super familiar con Demax Radio O sea, hemos tenido todos sus éxitos aquí en el canal Y en el día de hoy lo que les traigo es Big Demon Monzón Video Oficial Miren ese titulazo, Monzón, o sea, cuando cae un monzón, cuando caen las lluvias Cuando se acerca la tormenta, cuando estás en ese momento que a nadie le gusta, de verdad Una tormenta viejo, en el corazón, en el sentimiento, donde más te duele Mi gente, antes de empezar con este video, quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram Que está apareciendo aquí a continuación, anda, búscame como te, Max Ready, como está apareciendo aquí en pantalla Para que no te pierdas absolutamente de nada y estés activo en todo Así que mi gente, no esperemos más y démosle play La nube de tus ojos Nubla tu vista Y no sé si resista Tu pobre corazón Vaya, pero qué letra que se sacó Big Demon La nube de tus ojos Nubla tu vista Y no sé si resista Tu pobre corazón Aquí se está refiriendo directamente A la chica A lo que piensa A cómo actúa O sea, wow, miren, miren Me encanta, de verdad, me encanta cuando Cantan también con metáforas Así como lo hacía Cáncervero Caerá un monso Hoy caerá un monso No hay maquillaje Que resista Los lagrimones Que descomponen Tu corazón No hay maquillaje Que resista Los lagrimones Que descomponen Tu corazón No hay maquillaje Que resista Los lagrimones Que descomponen Tu corazón Ok, a maquillaje No sé si se estará refiriendo Al ambiente A personas A gente que le habla y apoya a la chica Porque me imagino que la chica debe estar En un momento de depresión Que descomponen tu corazón Lagrimones que descomponen tu corazón Lagrimones que te tienen mal Que te tienen sufriendo Que te tienen ahí apenada Carajo, que letra Eres el tipo de mujer Que por un tipo se muere En el eclipse de un diameco En la mentira de un también Que dan paso al primer tropiezo de tu corazón Donde no sale ileso ni por compasión Buscas el beso de la renanción Como un preso en su habitación En sus noches de depresión Ok, ok, ok Igual hubiera estado bueno un título que dijera Depresión máxima O depresión natural No sé, de verdad Esto yo creo que le ha pasado a mucha gente Cuando han estado en ese momento de la depresión Ahí Big Demon está hablando de la chica Que es como media ¿Cómo te puedo decir? Porfiada Porque aún así Sabiendo que el chico le está haciendo mal Ella quiere seguir con ese chico Y eso le hace mal Eso la tiene mal Hace que llore Hace que bote lagrimones Como dice también Que la descomponen Carajo, que letra No hay maquillaje Que resista Los lagrimones Que descomponen Tu corazón Yeah No hay maquillaje Que resista Los lagrimones Que descomponen Tu corazón Yeah Ok, ok La chica está entrando al cuadro Donde está Big Demon Porque Big Demon es como un cuadro Si es que ustedes no se fijaron Big Demon es el cuadro Y están como en diferentes dimensiones Y la chica ahora va a entrar al cuadro Va a entrar como a su subconsciente Yo estoy como descifrando esto, ok Esto es como descifrar el rompecabezas de la canción Porque siempre me he dado cuenta Que Big Demon en sus canciones De verdad que a veces cuesta entender Y yo sé que mucha gente no va a entender un carajo Pero hay que traducir estas cosas De verdad que son muy bonitas esas letras Es el alma rota Echa pedazos Por el rechazo De este amor Que dice que te ama Y ahora respiras Por las heridas De las mentiras Que no pueden sanar Lágrimas Por tus mejillas caerán No hay maquillaje Que resista Aparte de cantante Es actor Que más Que más pueden pedir ustedes De verdad Big Demon la está rompiendo Mi gente Si no quieren ver esta video Reacción Si quieren ir directamente A la canción El link estará en la descripción Para que vayan Para que se suscriban a su canal Y lo apoyen Obviamente Esto está durísimo Viejo Claramente está actuando Y miren Miren esa cara de actor Por favor De verdad Tiene todas las de actor Big Demon Lo que le hablaba hace un momento Cuando Big Demon estaba en el cuadro Ahí lo vemos en el cuadro Y la chica ahora va a entrar al puto cuadro De hecho creo que la chica ya está dentro del cuadro Big Demon Y que la composición De mi descomposición Componga Sus corazones Oye igual es bastante parecido A Cancerbero De verdad Las letras Las metáforas Con las que habla Big Demon De verdad que se parece mucho A Cancerbero Y ustedes saben Que Cancerbero Era un kink Era un grande Y tiene mucho respeto Por mucha gente Por estas letras Ok Que al principio No son muy aceptadas Por la gente Pero tarde o temprano La gente se da cuenta Que esto es único Que esto es original Que esto no es igual A todos los demás cantantes A todos los demás artistas Esto es algo diferente Así que mi gente Que más les puedo decir Esto ya llegamos al final Gracias Ok Redis Ok mi gente Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Espero que te haya encantado Si te gustó Lo único que te voy a pedir Es que vayas al canal De Big Demon Vayas a apoyarlo Y dejes un comentario En la descripción Así que muchas gracias A todas las personas Que estuvieron activas Nos estaremos viendo muy pronto Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis